¡Mucho! Exacto. Ok, ya tenemos Ponce Niños. Vamos. Dispara Margot, dispara, presenta... Ponce Niños Rehabilitados. Con el amigo de todos los niños rehabilitados. Fausto Ponce. Mira, es una nota de rehabilitación, tal cual. Tampoco. Resulta que un niño en Arizona se salvó de 400 picaduras de abeja. Ajá. Y dice el niño que... O sea, es un milagro, esto ocurre pocas veces. Después de 400, o sea, mueres. Ajá. Es muy raro que el niño haya sobrevivido. 400 piquetes solamente Lucía Méndez, fíjate. Dice el niño que todo fue gracias a que estudió una técnica de la caricatura de Dragon Ball Z y que por eso se salvó. ¿Y cuál es la técnica? A ver. Elevó su ki como uno de los personajes de la caricatura. Ajá. Dice, mira, dice el niño estaba con una pistola. Ajá. Estaba de aire comprimido disparándole a un coche abandonado. Ajá. Resulta que este coche abandonado tenía un panal de abejas. Ajá. Y pensé en elevar mi ki como él para poderme proteger. ¿Y cómo se eleva el ki? En la caricatura, bueno, juegan ellos los personajes con energía, entonces se ve que empiezan a cubrirse con una energía alrededor. Como con una capa de energía. Exactamente. Entonces empieza muy, muy, muy grande y gritan y hacen... En fin, el pobre niño se estuvo, eso se lo estuvo imaginando todo el tiempo, ¿no? Y entonces cuando lo van y lo entrevistan, dice el niño, no, pues es que me salvé porque yo apliqué y maximicé mi ki. Ajá. Porque veo Dragon Ball Z y gracias a esto, pues me salvé. ¿Cuántos años tiene el niño? Si me dices que tiene arriba de siete, le pego. ¿Pero no le pasó nada? ¿No le picaron o sí? No, claro. ¡Cuatrocientos piquetes! Pero dice que con el... Pero con el ese no sintió nada. No, que con el poder de su mente. Exactamente. Y bueno, pues el poder de la mente es muy fuerte. Muy poderoso. Pausto Ponce, ¿por qué minimizas al niño? No, no, oye, pobre sí. Muy bien, Ponce. Lo van y... Sí, lo van. Ponce, niños. Lo van y lo entrevistan y el pobre todo, o sea, todo hinchado de la cara. Bueno, pero... Pero no se murió, Pausto. No, y le dicen, oye, ¿qué pasó? Dicen, no, pues llámenme Vegeta ahora. ¿Por qué no? Es que mira, veo la caricatura, yo maximicé mi ki como el personaje de Dragon Ball Z. Muy bien, Pausto. Y gracias a eso me pude salvar. ¿Y cómo sabe que las abejas eran africanas, a ver? No, la gente sabe. Porque eran negras. Oye, cuatrocientas picaduras de lo que sea, ¿quién lo aguanta? De lo que sea. Acabas como queso gruyere. Oye... No, no te gustó esta... Nada más Lucía Méndez en los... Oye, ¿te gustó la nota de Pausto Ponce? ¿Tuvo la jiribilla que tú ocupabas? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahorita... La otra era demasiado normal, mi Fausto. Ok, ya está bien, está bien. Es que Fausto es normal, anormal y extraordinario. Exacto. ¿Qué? Dice Beto... Dice Beto... Gracias por ver el video.